Que lo que es, a ver que le echan a la yaroba, mi brócoli, como dice Casey The Face Da tu lugar, Sia, como Tutankamón Tenía mucho tiempo sin verme en entrevistas urbanas Estoy de vuelta, perras Y he vuelto pa' quedarme con todo Saludos público, este Vita del Urbano le entrega más de su programa Bueno, el día de hoy estaremos haciendo el segmento, mi opinión Pero el día de hoy me encuentro con un canalla Que parece que se acordó que él trabajaba aquí Y vino hoy Él se acordó parece, no sé quién fue que el orientó Y le dijo, vete pa' allá, me trajo a tus regalos Maldito maricón Con los otros me va a acompañar aquí, Jan Núñez El mejor del bloque, compañero Miren, oigan lo que hay A mí me dicen el puto amo Yo sé que yo le hacía falta a ustedes Porque ustedes me veían en la calle Y me decían, que lo que es con entrevistas urbanas Pero qué, Jan Estoy aquí La Toluca, Estalemburgo A ver, mi hermano, tenía pila que he pasado por aquí ¿Qué fue? Ha retirado, compañero Ha retirado de todo Güey, pero, ¿qué es lo que? Está gripe detrás Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh No, estoy, estoy, tú sabes, estoy, estoy pila de quito en verdad De las redes Tú estás claro, pero tú sabes todo Estás limpio para que yo La verdad que me trajo, está gripe esto Dime a ver, Jan Núñez, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a ser cemento de opinión Hay muchos temas en la paleta Te veo como desactualizado, ¿qué te pasa? Loco, que no estoy jodiendo con las redes, en verdad, compadre En verdad, estoy pila de quito de las redes Yo no sé si tú te diste cuenta Están todos los tigres del Carrizo quitados de las redes Tú no oyes que suenan ninguno Ya no hablan de ninguno Las páginas, los paginitas de aquí del Carrizo Se fueron para el diablo Por ahí me encontré con un tal No, 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 no Y también espérate, ya vamos a pararlo ahí Porque aquí no vinimos a hablar de música Ah, no, perdón Me emociono Esos muchachos están trabajando todos, están pegados todos Son mundial ya, están llenos cuartos, están dando un burlado Pero están pegados con coquillas Ya, dale, dale Nadie sabe dónde están Cáceres te has dado cuenta lo que está pasando ahora mismo, ¿sabes? Nosotros como Habla de contenido que hacemos Te has dado cuenta lo que está pasando Que ahora el magnate de la televisión de aquí, Dominicana Ya tenía el monopolio Juan Ramón Gómez Díaz Juan Ramón Gómez Díaz Sí, Juan Ramón Gómez Díaz Ahora se dice que No sé que lo que pasa No sé cuál fue el comentario fue que hizo a los fosques Hizo como un comentario como que lo ofendió al caballero No, fue que lo que dijo fue que Todos los años Hay un dueño por ahí De gana de televisión Que todos los años A los empleados ¿Cómo así? Ay, que perro es que le hace una fiesta todos los años Los premios, le da jipeta Tú sabes, no quiero venir a hacerte el loco No, yo te veo que tú me digas que fue lo que pasó No, no quiero venir a hacerte el loco Que tú sabes a lo que a los fosques se referió No, pero tú crees que por ese comentario Ese caballero tomó esa decisión Porque agarró y según lo que se ve en las redes sociales Y se comenta Como que todos los talentos del edificio rojo Que estén ahí Están como en juego Están como en... Oh, pero tú nada más tienes que ver Tienen que elegir una de las dos plataformas Tú nada más tienes que ver Que por ejemplo Está Moisés Arcelo Con muy duro ese chamaquito Se fue ya de a los fosques O sea, que se fue Un ultimato Un ya Moisés, perdón Ya no va a tener a los fosques O sea, a él lo pusieron elegir Entre a los fosques y a los telemicros No sé si lo pusieron elegir como tal O si fue que él renunció O si fue que fosques lo despidió Bueno, según tengo entendido Lo que yo vi Fosques no lo despidió ¿Me entiendes? Él lo que sí dijo que Está muy orgulloso De que Moisés tuvo prácticamente En los mejores momentos de a los fosques Tú sabes que a los fosques de últimos años Me han estado dando agua a bebé por ahí Logrando muchísimas cosas Y Moisés Arcelo Fue parte de todo ese proceso Ha estado en el proceso ahí Sí Entonces Fosques dice que él se siente muy agradecido Con eso y que está súper orgulloso Porque con todo y todo El tipo es un fajador O sea, Moisés Arcelo Pero tú como opinador Y viendo desde afuera De tu punto de vista ¿Tú crees que estuvo bien eso? Ponerlo empleado entre el padre y la pared O son de aquí o son de aquí Porque yo tengo entendido que en Univision Por ejemplo, también en la mega Los talentos son exclusivos Pero yo veo que eso lo quieren aplicar aquí Por ejemplo, si yo trabajo en la mega Yo no puedo irme a trabajar para otra emisora Aunque O sea, tienen que ser exclusivos de esa plataforma ¿Tú crees que eso estuvo bien? Él pone eso aquí también Ese caudillo aquí Que si tú trabajas para mí Es que tú vas a estar para mí Y no para más a nadie No sé Realmente No sé Juan Ramón Gómez Díaz Loco Es prácticamente una potencia aquí Juan Ramón Gómez Díaz Viene siendo lo que es La cervecería nacional Ya tú sabes Pero tú crees que ahora En los tiempos modernos Que estamos viviendo ¿Tú crees que él sea competencia Para los Fosques? El diablo Esa pregunta está fuerte Claro, porque tú sabes Que ahora mismo estamos En los tiempos modernos En que los digitales Que las plataformas digitales Que hay 800 mil Fosques Que se van más a virar Que cualquier televisión Que están más facturando Más que cualquier canal Más que cualquier programa de televisión ¿Tú crees que Él está ahora mismo Para competir con a los Fosques? Porque según se rumora por ahí Él como que compró una vaina Para competir en YouTube Una plataforma heavy No, mira Yo no sé si él compró Una plataforma Para competir en YouTube Ahora bien Cada quien en su área Eso es lo que yo entiendo Cada quien en su área El tigre El tigre es una bestia En cuanto a medios Televisivos se trata Tanto emisoras Tanto emisoras Porque es por ejemplo Un magnate Que tiene más de casi 20, 90 emisoras A nivel nacional Tiene una telefónica Esta telefónica Viva, viva, viva Viva Tiene cable Te maneja esto Tiene varios programas De televisión Tiene varios canales De televisión Sí, también, claro En su agua Él es el mejor Podría decirse Claro Al igual que Fosques En los digitales Mejor aquí en el país Entonces Ahora, ok Él se va a poner a navegar En las aguas de los Fosques No, no creo que pueda Loco Porque si él compra Una plataforma Según como se está Rumorando por ahí Que quiere navegar En las aguas de los Fosques Güey Anoten esto Presten atención El único Que le puede hacer El único Que le puede hacer Competencia A los Fosques Él mismo a los Fosques Le llegaron Gracias Y Ohio Que a él Se le va a hacer Un poquito Difícil ahora Con dinero Todo se puede Él puede doblar El par de talentos Heavy a los Fosques Y llevárselo para allá Para su plataforma ¿Eh? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees O tú crees Que los Tigres Estén fieles ahí En lleno Con el Fosques? No sé Yo creo que sí En verdad Porque es que La exposición Men Que la gente ha tenido O sea Que los talentos De lo que vendría Haciendo a los Fosques A los Fosques Music Group Han tenido Yo creo que No hay nada Que se compare con eso No es que aparte de eso Es algo que ha venido Ha revolucionado La era digital Podría decir A los Fosques Revolucionó la comunicación Duélale a quien le duela A los Fosques Es El mal necesario De República Dominicana ¿Tú crees Que por eso Que hay varios Tigres Dolillos Y varios medios Por ahí Dolillos Que se hacen sus reuniones Que empiezan a Mundo la de esto Que como este joven Que viene de la nada Porque es otra cosa El monopolio Como que lo quieren cerrar ¿Sabes? Como que estamos Atentos Pero tú Dicen por ahí Tú sabes que sí Como dicen por ahí Date cuenta En muchas En muchas instituciones Gubernamentales De aquí De este país Siempre la misma gente Esa es la que está Pero no hay Como un relevo Generacional Por ejemplo Si a Janel Viene con buena iglesia Vamos a poner a Janel No, no, no Eso tú no lo vas a ver Compadre O sea Siempre es como La misma gente Lo viejo La misma gente Los viejos El diablo Que quieren controlar A la misma gente ¿Tú crees que a eso Que se deba Que ellos están llenos De odio Porque el chamaquito Que viene de la nada Por ahí Le ha cambiado el juego Puede ser Compadre En verdad Wey Es que no quieren No quieren No quieren relevo Loco Aquí en el país Lamentablemente Los viejos Se quieren quedar con esto Pasa lo mismo En la política Si tú te pones A analizar Los años que tú Tienes de vida Están Tú tienes Viendo la misma Cara Todos los Cada cuatro años Cada cuatro años Cada cuatro años Cada cuatro años Tú estás viendo La misma gente Men No quieren darle La oportunidad A los jóvenes Lamentablemente Ellos no creen En el relevo Generacional No es que no creen En el relevo Generacional Wey Te digo real Que es lo que Es muy duro Estás pegado De esa teta Ahí Y no querés De pegarse Si pero yo Yo soy de lo que opino Está bien El señor De telemicro Una eminencia Duro De caraíto Lo venimos escuchando Por ahí Que los premios De la vaina Un carro Es duro Si Se le da Es duro Mucha gente Apoyando Espérate Espérate Déjame dar mi opinión Porque también Te voy a encontrar El sí No pero que Tú dijiste Se le da ¿Eh? ¿Cómo que se le da? Se le da Se le da Se le da Que una persona Que se le da Se le da Se le da Se le admite Se admite Que es el tipo Un negociador Y ha logrado Muchas cosas Ha cambiado Mucha vida Esa vaina Cuando te manda La ruta Telemicro Para los barrios Que te lleva Conciertos gratis Pila de vaina Dura Heavy Pero El viejo No podemos quitar No podemos quitar Que de la nada Este chamaquito Viene De grabar Con una camarita Forma su página De internet Fútbol Forma todo lo que Es el engranaje Y vemos ahora Que tiene una de las Plataformas más grandes A nivel de Latinoamérica La más grande Men de Latinoamérica Y dura Él está compitiendo Con varias más Que son duras Sí Pero es que no Pero es que no 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 se compara Lo que nos ha dicho Oye La más grande De Latinoamérica Ya Es a lo Funky Ya Sí Pero lo que te quiero Deja dicho Soy Tim A lo Funky Y no quiero Saber de entrevistas Lo urbano Lo que te quiero Deja dicho Aquí es que tú Cobras Yo te jodiste Ey 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 Tú sabes Que eso es Para el corte Eso fue Para el corte Oye Y lo que te quiero Deja dicho Es que es un tigre Que viene de la nada Y nosotros Como jóvenes Que estamos quizás Luchando por un sueño Y tapando de cala en algo Vemos eso Y digo Oye Y decimos mierda Se puede Nos motivamos Claro Se puede Porque él viene de la nada Claro Mira yo te voy a dar un dato Hay mucha gente Aquí en el país Que no quiere saber A los Funky Y tú estás claro Oh claro A los Funky Tiene haters Pero demasiado Haters Haters Pero qué pasa Con esos haters Es lo mismo que tú Men y yo Por ejemplo Tú y yo estamos aquí Ahora jodiendo con esto De los videos Ahorita tú eres Don Estarling Ahorita yo soy Don Janel Y nosotros vamos A tener haters No imagínate ahora No tenemos Una ahí En los cuantos Que se quille ¿Tú me estás entendiendo? Ahí es donde está el punto El chamaquito Se superó Lo logró Lo logró Y la está aplicando Como es A la gente Vamos a ser Coherentes En el comentario Estamos claro Está bien Quizás a veces En su momento Llegaron a hacer Contenidos Que estuvieron mal Porque Por ejemplo No lo están haciendo ahora Pero antes Que todavía 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 Ponen su huevo Claro Pero te te dices A mí me explícate Que hacían unos contenidos Por ejemplo Viene a fulano de tarde Le daba un galletón A fulana Y a fulana Al otro día Estaba sentado Hablando del galletón Eso está mal Eso fue para el tiempo De bloquear los pokémones Había Exacto De bloquear Exacto De bloquear los pokémones De bloquear los muchos pokémones Que hoy en día Capricornio también Tiene la culpa de eso Sí Capricornio Principalmente Capricornio En verdad En verdad Porque Tigre que entrevistaba a Capricornio Tigre que cruzaba por a los focos Y Tigre que entrevistaba a Luigny Eran los tres igualitos Era una secuencia que había Sí loco Si llegaba donde los focos Pasaba por donde Capric O por donde el Luigny Si llegaba donde el Luigny Pasaba por donde los focos Pasaba por donde el Capric Y así Ellos tenían un círculo Vicioso Llamaban Lo entrevisté yo Dale eso Y que te toca Pokémon nuevo Desbloqueado Hay muchas Pero lo que te quiero Es decir En este comentario Es que Está fuerte la vaina Porque si Hay cuartos Sabes que El dinero Dobla cualquiera No creo Si el hombre se pone Para eso En lleno Le va a meter Par de pesos Y es lo que va a competir Sí pero no Con lo que te digo Porque un tigre competitivo No es lo mismo Que venga Que venga El que compita Con Luigny O Carlos Durán A que venga A competir Con un Juan Ramón Comedía Un hombre que se la sabe Sí está bien Pero que oye Que es lo que te quiero Dejar dicho Tarling Juan Ramón Comedía se la sabe Pero se la sabe En lo que vendrían siendo Los medios de comunicación Tradicionales ¿Y qué? ¿Tú crees que él va a ser Este pendejo Él se va a orientar Pero es que De la única forma Que él se puede orientar Es del mejor Y el mejor De Santiago Matías El mejor De Santiago Matías Aparte de Aparte de Aparte de Esa rivalidad Que están creando Entre Entre Gomedilla Y Foque Esa es una vaina De 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 Montando Por Abajito Güey Yo diablo Esa vieja Esa vieja Me caía Pila de bien ¿Te caía bien? Sí Ella me caía bien ¿Qué le pasó? Es que Habla mucho Disparate La gente que habla Disparate No me cae bien O sea Yo hablo Disparate Por eso te lo digo Te caía bien Ya no te cae bien No Es que Publica Muchos Disparate Es que Ella no Publica Muchos Disparate Ella es la más patriota De este país Una Toyosa Una Toyosa Lo que es ella Ella es ¿Quién? Concesión Bona María Trinidad Sánchez Para ser la más patriota Rosa Duarte Rosa Duarte Mamá Tingó Mira Milero Mirabal Este hombre No Mínimo Tiene que ser Ella es De 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 Tiene que ser Loco Habla mucho Toyo García Mirabal Ella Ella Está Palomo Está Palomo Eso lo dijiste Tú Hanel Entonces En conclusión Yo entiendo Que ahí debería haber Un punto medio Porque créeme Que van a chimpiar A duro Porque aparte De eso Tú también También El tipo Tiene cuartos ¿No verdad? A los Fokers Tiene cuartos A los Fokers Tiene una olla Y en el cuarto También Tiene su par de pesos Y aparte de eso Que no tenga Y tiene las relaciones Tú sabes Que hay par de artistas Heavy Que están bien burlados Te digo algo Ganó Donald Trump Sí Ah verdad Ah 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 Ganó Donald Trump Ah Ganó Donald Trump Entonces ¿Con quién A los Fokers Tiene fotos? Sí Don Donald Trump Pues ya Ya Si el loco Hizo todo lo que hizo El año pasado Solamente con un alcalde No recuerdo Qué estado O qué ciudad De Estados Unidos No me acuerdo Imagínate ahora Cuando una altruin De presidente Ese tigre Lo que se va A quedar con el mundo Ahora Llévate de mí Y ya pues Tú dices Que eso me influye En el negocio ¿Cómo que se me influye En el negocio Compañero? Y a los Fokers Miami Se hizo de balde Fue Y eso fue trabajado Pero no se sabía Todo Güey Llévense de mí Yo soy el puto amo Lo que yo digo Eso es Y ya Y punto Yo lo sé todo Entonces déjenme ahí En los comentarios Ahí ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes opinan? Opinen vaina con sentido Opinen vaina con sentido Ustedes se la juegan Se da la guerra Eh man Oye lo que hay El mejor comentario Cállate Tarling El mejor comentario El mejor comentario Dando una opinión Coherente Obvio Que nos vamos a traer Locos para acá El mejor comentario Venimos y lo sentamos aquí Y hacemos un debate Sobre el tema ¿Qué es lo que? Fuego Soporte Tarling Vale Ya tú sabes Pues ya Ustedes agarran Dejan ahí En los comentarios Que es lo que Cómo se daría Una guerra Entre A los foques Y telemicro Porque eso es Telemicro Versus a los foques Eso no es Dique Juan Ramón Comedía Versus Santiago Matías No, 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 no Telemicro Versus a los foques Y yo no sé tú Pero yo apuesto Todo lo mío A foques Bueno Yo me quedo En un punto neutro No puedo Porque son dos malnates De cada cual es su área Y cada cual Su habilidad La va a usar En este país No hay una Más habilidoso Que foques Y tú estás claro No te saben No olviden suscribir Si dale like Suscríbanse Denle a la campanita Para que activen Las notificaciones Que me van a ver Aquí más seguido Síganme En mi Instagram ¿Dónde está? Espérate Ay Ay Januña19 Síganme señores Síganme Síganme Que vengo con pila De vaina chula Loca ahora De tarde En verdad Sí Loco Me voy a poner Para una vainita Ahí que tengo No te saben Apoyan a Januña En su nuevo proyecto Lequina es reality ¿Cómo que lequina es reality? Entrevista a tu urbano No te saben No olviden suscribirse